Hola, saludos a todos, esta vez los quiero invitar a ganar tarjetas de regalo o dinero en tu cuenta de Paypal, ¿cómo? Es fácil, solo baja la aplicación Feutorepoint desde tu teléfono Android, entra miles código y listo, ¿ya estás preparado? No, empieza a llenar encuestas o baja y utiliza aplicaciones por 2 minutos, por cada 3000 puntos que acumules puedes cambiarlos por una tarjeta de regalo de 5 dólares que podrás usar en tu cuenta de Google Play. Si no tienes un teléfono Android no te preocupes, lo puedes usar desde tu ordenador, solo baja el software de Moomoo, es un modulador que funciona como tableta o teléfono Android, desde allí podrás bajar aplicaciones y juegos sin necesidad de tener un teléfono o tableta Android. Dejaré los links en la descripción del video y miles clave, gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.